Te elimino de mi sistema, el camino es vacío Pero eso no me frena, es una pena Te escupo, espeso como flema en la panqueta Y ahí te secas, vasos, humo Drogas, letras, lazos, flujo de ideas Sueños que incrementan, todo pierdo en un instante Eres el pasado, no puedo descifrarlo Quimeras que se mueren con el pinche barro Que crece de mis pies Que, 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 que dices Me puedes mentir Te lo digo con despecho, es un hecho que lo nuestro ya fue Solo queda lo que digo con lápices, teclas, monitores Se deslizan en el piso, estos versos constrictores me gustan más El veneno que las flores Me quito lo que siento conectado a las máquinas Repito los inicios de mis años Calgos que corren, más lejos veloz Sordos que escuchan, mucho mejor Fierro Soy un cerro en llamas y tú un lego Fácil te desarmas Soy el tormento de tus pedos aniñados Bloquéame, morra Drogas y ceniceros Drogas, drogas y ceniceros Son las drogas y ceniceros Drogas, 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 drogas Son los inicios de un loquerío firme Que busca ascender Verga Hace un año te tenía aquí Ahora te exploto para unos versos Roto como el ozono Yo no me ilusiono No perdono el ambiente Cambio de tono Las sonrisas son del pasado Las lágrimas están presentes No quieras que me proyecte Pues no te me pongas enfrente Mi aliento caliente Que quema ¿Qué más será? Tiene todo lo que dejamos atrás Mierda Apotosis en el 2-0-17 Fuga de mí mismo en un centro Infinito Continúa el rito Comprendo el frío Las caricias que nos dimos Están en el olvido Soy un demonio Y también un niño La vida un guiño Y la muerte la guía No me resisto a seguir mi vía Por eso te lanzo a mis fantasías Me desahogo Soltando ladridos No seré fino Solo sincero No te extraño Si se enterraron Ni yo me entiendo No me queda claro Remando las verdades Corrompiendo los azules Protegiendo los minutos Somos seres que buscan Fuegos que no pueden encender Sueños de los que no puedes depender Fingiendo como no lo puedes entender Mierda ya entendí Que es descender Flujos malignos en mi vida La pizza fría y seguimos con las Drogas y ceniceros Drogas y ceniceros Son las Drogas y ceniceros Drogas Drogas Shoutouts a mi waifu Sakura-chan Shoutouts a mi waifu Mi casa Mi casa Hinata Hyuga Güey Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Hasta mi aliento ya Drogas y ceniceros El lugar En el lugar Drogas y ceniceros Adrogas y ceniceros